El Museo de Historia Mexicana te invita a celebrar el Bicentenario de Nuevo León con la exposición Constitución y Ciudadanía. Nuevo León, 200 años. Un recorrido histórico y reflexivo sobre la consagración de los derechos fundamentales y ciudadanos en las constituciones del Estado. Museo de Historia Mexicana, del 24 de abril al 4 de agosto. Paseo Santa Lucía, frente a la Macroplaza. Martes y domingo, entrada libre. Tres museos contando tu historia. Gracias.